¡Muy buenas a todos, Jinjurikis! Estamos aquí, como podéis ver, en un nuevo juego, ¿vale? Luz for Darkness. Y nada, vamos a ver qué nos depara y vamos a ver el primer contacto, qué tal. Posiblemente sea una nueva serie. Vamos a ver qué tal. La tierra real no es nada de averiguar dónde las estrellas. No, no. ¿Vení parlando? Bueno, vamos. ¿Puedes recordar lo que viviste? Creo que era algo. ¿Amanda? No, 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 vamos a hablar de esto más. Él es un psico. He escuchado la historia todo el tiempo. ¿Estás serio? ¿Eres un psico? Creo que estamos exagerando. Me dijo que me hubiera gustado. Estoy solo preocupado, ¿no? No sé, no sé. Me parece que de momento tenemos a Amanda, que ya ha sido acosada o por el estilo. ¿Alguien? ¿Vale? No sé, somos ella. Somos Amanda, creo. Y parece que ahora mismo estamos encerrados con una habitación, ¿no? Una rosa. Vale. ¿Qué es este lugar? Está cerca de la mitad. Vale. Mola. Mola mucho. A no, a esa. La nota primero. y la manda estoy deseando que llegue nuestra romántica tete a tete ¿como? eso no lo entiendo gente ¿hay alguna abreviatura de algo? atentamente doble D y el Berton no, y el Berton lo puedo rotar derecho y nada pues anota y dale y dale para que no se vale ya se le voy a abrirlo ¿no? la llave vale, me gusta el sistema del juego por aquí ¿la podemos agachar? parece ser que no al menos no de momento abierto con la llave, vale ah vale, se abre se escapa del sótano bueno, como hemos dicho de momento de momento tiene pinta que somos Amanda y parece que nos han secuestrado no 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 es que no sé si es porque me está viendo él yo voy para atrás voy a mirar por otro lado a ver a ver si se recupera funciona vale gusta bastante todo el estilo gráfico y demás y texturas que tiene vale, por aquí no hay salida la puerta se va a cerrar vale la puerta se va a cerrar la puerta se va a cerrar para correrse tampoco la gente por lo menos con no con los botones habituales vale vale, tendría que ir hacia el tío la cosa no me... ah vale se va vale aquí no necesito llave he subido un poco el brillo, ¿vale gente? no por nada sino porque se ve eso me gusta jugar los juegos como los piensa desarrollador pero se ve muy muy oscuro yo creo que con lo poco que le he subido que no se nota casi nada la verdad está bastante bien maniquí por aquí es donde está el tío estoy dándole vueltas a... a lo de la cita mirada mirada de luz, ¿no? una bodega también, ¿eh? por el otro lado no podía seguir puede subir ya la casa vale, esta puerta se puede abrir no se puede abrir no se puede abrir no se puede abrir no se puede abrir un cuerpo de maníba todo se puede abrir ¿esto qué es? como una pedonza si, yo creo que es una pedonza, ¿eh? y si no lo es podría serlo perfectamente, ¿no? vale, pues de momento parece algo para abrir botellas la verdad que no se gente esto debería de servir para algo, supo la botella vino... puso puso ahí la luz, ¿eh? nada, vamos para arriba mascaras mascaras ahí ¿cuál es la mascarada? me parece decir que a veces da unos rasconcillos de FPS, ¿eh? pero... va bastante bien adita no, adit como de águila, ¿no? vale, vale, vale parece como algo de... como que le gusta disfrazarse y demás, ¿no? a alguien por aquí la pinta vamos a mirar todas las mascaras a ver... alguna lleve alguna inscripción o algo, ¿no? guau, este... del demonio esta es fea de cojo esta, aunque esta mira es fea, pero me mola, la verdad es... es como si me hubiesen dejado abajo, me han dejado velas ¿Estás diciendo que esto se supone que es algo romántico? Pues no lo veo yo muy romántico. Recuestren y hagan... ...una especie. ¿Ya que tengo que avanzar? Tengo que venir aquí por detrás, que tengo que abrir la puerta. ¿Habéis visto esto? ¿Llevas sangre? Mal rollo. Me gusta esto de coger los objetos. Pensionarlos. Bueno gente, eso... No quiero decir que es, pero... Algunos ya os lo invitaréis. Vale, ya sé lo que es esto también. Qué macabro, esto es peor que la película esa que de cierto no la he visto. Las 50 sombras de Grey esa. Peor o igual. Bueno, como digo, no la he visto así que no sé si es peor. Pero... No tío, ¿en serio? La verdad que no he visto nada de juego y me estoy quedando flipado con esto. Esto es lo que yo creo que... ¡Hostias! ¡Joder! ¿Quién eres tú? ¿Me va a matar? ¿Me ha matado? ¿He muerto? ¿He muerto? ¿He muerto? ¿He muerto, no? Sí, he muerto, gente. Ah, no, no he muerto. Las cosas están abiertas como las he dejado yo. A lo mejor sí me ha echado atrás, pero... ¿Eso qué es? ¿Qué está pasando, gente? Esto no... Esto suena a otra cosa. No es sufrimiento, eh. Aunque sí es como si estuvieran obligando... Eso era un anillo, eh. Creo. A esto me refería cuando decía que no... Que era algo obligado. ¿En serio? No, no. Ya también está secuestrada y... Ojo, a veces se la manda... Que vienen si es el que no lo sé. ¿Qué es esto, gente? La verdad es que no he esperado esto, pero bueno. Y como una enredadera con el subpollo miolo. Ah... Busbogdad fornardarnes. Tiene buena pinta esta. Tiene muy buena pinta, vamos a ver. No sé si se ve. Eh... Ya hemos estado allí. Hemos contemplado el vientre comético de los dioses de la lujuria. Debemos regresar. Nada podrá detenernos, ni siquiera el espacio ni el tiempo. Vale, pues. Decís. Continúa. Eh... Un año más tarde. Pasado un año. Sigue desaparecida ella, Amanda? Pues se supone gran secuestra, vamos, es lo que yo pienso. Vale, ahora seremos familia de Amanda, marido o algo de eso. Tiene toda la pinta, eh gente. Las cosas. Basura. Hubiéramos hecho... Tiene que mirar todas las cosas. Vale. 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 Bueno, vamos a ver... A ver este... Uno de mis primeros galerías. Segundo de mi整a de la universidad. Y a ver. Es un segundo de toda la universidad. Segundo de toda la universidad. Seguro en hace una eternidad. Jonathan Moon. Vale, pues. Sabemos que nos llamamos a Jonathan. Jonathan Luna. La arquitectura de Pitbull Esto, bueno, me lo he imaginado por el plano que había allí Ya sabemos algo más de este personaje que llevamos ahora Me ha gustado mucho el diseño de... Ah mira, ¿puedo usar el ordenador? ¿En serio? Lo de los lapiceros, ¿te lo puedo mirar? No te gusta Voy a abrir un cajón Yo creo que vamos a ir directamente al ordenador Ahora sí que me puedo agachar con este, ¿eh? Pues no, ¿eh? Ya a mí, como el arco no me gusta, vamos a cerrar esto Aunque a este hombre parece que sí, Jonathan Jonathan, no debería ser A que no digo que esté mal beber alcohol Que yo lo veo bien La gente que le gusta Lo que es que directamente no me gusta el sabor, entonces La última noche No voy a mirar el ordenador O sea, que no vamos a mirar el ordenador Vamos a mirar el archivador No me deja Vale, no vi nada Saca puntas, ¿en serio? Saca puntas, ¿qué es lo que yo he hecho? Saca puntas, ¿qué es lo que yo he hecho? Todo esto no son cosas que yo he hecho, ¿no? La taza Aquí si no es una taza de algo friki no mola, ¿eh? Por lo menos una taza de algún edificio, ¿no? Esto es, soy el friki de la arquitectura Aparecida Amanda, ¿cómo? Amanda Moon Vale, ya sabemos que sí, ¿vale? Y aquí lo tenemos fácil Amanda Moon Ya ha pasado un año, gente Está desaparecida durante... Tiene que ser durísimo, la verdad ¿Lo ves? Dale Puedo acercarnos Esto, vale Cuarto puesto ¿No? 14 Ya lo aquí sale 10 Ter puesto Que be world Cuarto puesto Pero no ha sido primero ninguno Participación Participación También, vale Pero es como que ha ido mejorando, ¿no? Bueno, no Al 2015 Cuarto 14 Y en la universidad Segunda Pues nada Hay que salir por la puerta Sistema de abrir puertas Si no me equivoco Es como amnesia ¿Vale? Que se abre con el ratón Bueno, si te mueves para adelante También se puede abrir Está todo limpísimo, ¿eh? Increíble O una bañera de metal ¿Verdad? ¿Qué es la que? Nada Y no me reflejo en el espejo Como podéis ver Se ve Eso de ahí Es armario La puerta No se ve Se ve como cerrada También allí Vale Vale Está todo hecho Está limpio Pero al mismo tiempo sucio Es algo raro, gente Es como un... Vale Creo que se acaba de mudar ¿Vale? Eso está así Es lo que tiene pinta O se acaba de mudar O se va a mudar A otro sitio Ahora Es el último cuadro No ha acabado Solo un plato Vale, este cuadro Lo hizo Amanda O sea, Amanda era pintora Un poco macabro, ¿no? Y su robo ¿De abajo sí? Vale, pongo Tiene que cerrar la puerta Esta foto Sí que era Amanda, ¿no? Nada más que la pared La dijo Es un mayor Lo vas a mudar Y la vas a ver No, no, no but No se si tengo que hacer esto, lo que pasa es que yo soy muy golimero ¿vale? Vale, voy a seguir pa'lante porque si no me va a tirar aquí mirando todo Un montón de cosas, voy a abrir todo Esa puerta se ha cerrado otra vez ¿eh? Ah mira ahora puedo correr también, refleja mucho, será el brillo por lo que lo subí Vale gente pues este pequeño corte ha sido también porque he cambiado otra vez el brillo Aunque siguen reflejando un montón las luces, será cosa de juego así A ver si descubrimos que es lo que tenemos Vale, lo dato por que está desaparecido ¿Puedo coger perdido? Estoy desaparecida, la esposa perdida Amanda Moon Vale, confirmamos que es esposa ¿vale? Ya me lo he imaginado cuando... eh... vale A ver el teléfono está aquí ¿no? Vino un objetivo ¿En serio? Alguien acaba de llorar, me llama si es importante Me volverá a llamar si es importante Claro, ¿eh? Si Eh ¿Qué? 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 Lo dejo ¿Qué? 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 No es desconocido, por favor. ¿Pero hubo? No dicen nada de él. Hmm, hay alguien que debería estar conmigo. Bueno, me ha dado un dolor. Tal vez encontraré algunos malditos en el baño. El baño estaba arriba. Pero yo aquí había una puerta que me he quedado con ganas de ver. ¿Coño? ¿Estás quedando conmigo? ¿En eso no? Un momento. El baraje. Vale, mira que nivel de detalle tiene el juego, eh. ¿Cómo abro? Ah, no, me han puesto una carta, vale. Qué bien, cómo me gusta esto. Jonathan, no puedo imaginar por lo que estarás pasando ahora mismo, pero esto llegará a su fin. Tan solo confía en mí. La masén de los Yerberston en Rayston Park a medianoche. A. A. Lo de A? A de Amanda. Si fuera ella, ¿por qué me iba a dejar una carta? Ah... Amanda. Ella está... Viva. No llamas a la policía. Ellos sabrían. ¡F***! ¿Qué hago? Tengo que probar dónde está. Tengo que probar dónde está. Tengo que probar dónde está el ordenador. Tengo que probar dónde está el ordenador. Vale, vale, vale. Esto se vuelve a poner interesante. Tengo que ir directamente a Apple. Tengo que formar allá. Quiero continuar. Vale, vale. Y todo voy a buscarlo y todo. Ah, ¿no escribo yo? Vale, le tengo que pedir char. Vale, mapa. Esto es mal. Ah, ¿eso será la entrada? Vale, voy a ir para allá. La llave del coche creo que sí que no. Voy a ir al coche. Pasadre, tío. Vamos. Estos cortes de poder se van a ser malditos. Ah, ¿eso ya había pasado antes? O sea, a mí me gustaba con lo cual. Probablemente me dejé las llaves en la cocina, como siempre. Vale, vale, vale. Está bien. Ah, ¿una cuna? Estaba embarazada Amanda o algo. Porque bebé no tiene, creo. Madre mía, tú. Ahí se pone. Una mano ahí, ¿eh? ¿Será de Amanda? No la he borrado. Me está gustando. El primer contacto está haciendo muy bien. La primera estrella del archipiélago y mi genio ha comenzado a brillar. Sigamos su brillo a las tierras que nuestras mentes no serán capaces de dar. Estas son las frasecitas estas que ponen. No. Como es. Cristo en párbaro ya. Me está encantando el nivel, o sea, el nivel artístico de los juegos. La mansión es probablemente off the main road. Pero de todas maneras, muere bastante. No he leído el objetivo. Pero supongo que será que busque la mansión. Ah, llegué. ¿Y se puede? No sé qué día será ahora mismo, pero casi lo empiezo exacto en el día. Pues me estás quedando mirando y se han salido pajar volando aún. ¿Me da mal rollo los cuervos? Pues sí. Parque este en general. Vale, creo que he hecho bien cambiando el brillo de nuevo gente, porque se ve... Claro, ahora se ve bien. Y supongo que así es la configuración óptima. Vale, se supone que Amanda estaba aquí, porque la carta que le escribieron fue W de Gilberton. Pues posiblemente sí que esté aquí Amanda. ¿Pero cómo va a sonar un ruido por ahí? Si no se puede sonar. No se quede hacia arriba. Una agujera bien. Bueno, espero que no se pueda evitar estar encontrado. Ah, pero que hay gente y todo. Encontrar pistas dejadas por abajo. Ahí, eh. Vale, sí hay gente. Salud. Ok, si. Tira. A ver. Rápido porque me va a ver. Si se va a hacer. Lo tengo justo aquí, así que voy a esperar a que se dé la vuelta para el otro lado. Ya colegui, que si te vas para el otro lado mejor. No se ve bien la... ¿Tiene como una máscara en la cara? No sé. Ya, ¿y dónde voy a ir? Porque ahí hay alguien también. Y tiene máscaras en la cara, creo. La chica no la veo bien, pero este, sí, sí, mira. Hombre, a ver, puedes estar en una fiesta de estas de máscaras, ¿no? Pero qué casualidad, ¿no? He venido yo el día de la fiesta. Sí. Espero que se quede ahí y vaya para... ¿Dónde tengo que ir yo? ¿Para la izquierda o para la derecha, gente? No lo sé. ¿Para acá? ¿Para la izquierda? Cántate. Ya sé que lo repito mucho, pero es que me gusta. ¿Sí? No creo que me vea estando detrás de él. Vale, otro por allí. ¿Qué es lo que hace? ¿Da vueltas aquí al cuadrado este? Mira, mira que está todo alto. No sé a qué distancia me pueden ver. Lleva como una careta de... ¿De rata o...? Ahí está. ¿Algo puede ser también? ¿Algo? ¿Algo? ¿Puede ser también? ¿Algo? 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 Espero que eso es lo que estoy buscando. Mejor que este jardín me conduce a hacer una mierda. Me hacía mal. Me he venido bastante rápido. ¿Cómo está? Dios mío. Espero que estés leyendo esto. Aunque también me preocupa que te haya podido pasar algo. Ten cuidado. Son gente peligrosa. No levanten ninguna sospecha. Se han identificado a los inventados en la puerta. Así que si te pones la bata y la máscara estarás a salvo. Por desgracia, aquí viene la peor parte. No he podido conseguir una invitación para la celebración. Van a volverlas a comprobar en la entrada. Espero que puedas encontrar otra forma de entrar en la mansión. ¿Se... ¿Os suena todo esto? Sé que todo esto es una locura, pero tienes que lograrlo. Lo siento. Ahora... Encuentro una invitación y acceder a la mansión. Después búscame y sígueme con... Llevaré un traje blanco. Ah... Ah, no, sí está abierta. Vale. No me siento como... Me siento... Me siento... Me siento... Me siento como... Me siento... Me siento... Me siento... Ya no están de mi, aunque me vean. Vamos a comprobarlo, ¿no? Al señor, a la fiesta de máscaras. Esto no será la entrada principal, pero la entrada principal me piden. Aquel nicho ha dado la vuelta, ¿eh? Os habéis dado la vuelta. Aquí hay otro. Bloqueado. Amigo. ¿Qué invitación? ¿En serio? La febrera de Sabine. Sabine. Vamos a que, vencimamente, se despegamos la gran ceremonia que pondrá fin a la celebración de nuestra soledad. La celebración tendrá lugar en el sitio de costumbre. En la medianoche del primer día del verano astronómico. Los deseos que se conduzcan a nosotros. Vale, W.D. y Elberton, que es el que... Tal vez ahora puedo entrar. La parte de 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 la parte del mundo dice que es una casa con la luz. Entramos gente Vamos para entrar Vaya voz más evidente, ¿no? Vale, pues ya nos han dejado pasar, ¿vale? Así que gente, vamos a dejar el capítulo de hoy, el primer contacto por aquí Y en el siguiente vídeo nos vemos Un saludo y hasta luego Un saludo